Música 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 Cáceres, por el medio, Garcés Listo Garcés, la pieza Garcés Adelantando Garcés La aparición de Joel Sánchez ¡El rebote! De la San Martín En media hora de juego En media hora de juego ¡Atento, jugada! ¡Atento, jugada! Con el otro Argentino Con el ribadero ¡Avan a el puero! Aquí está Anapuero Garcés que colabora en la zona media Avanza el 15 A ver qué elige Toca ahora con Joel Avanza Sánchez Joel Sánchez Silva Garcés Ya lo vea Junior Pónense Ya pasó Salas Aquí está Pónense Aquí está Garcés Bien lo De Javier Baez Aquí está el argentino Para hacer el juego Ahora con Garcés Pelota al área Va yo Con Tajima Y con Peña Aquí va recogiendo Julio Bexson Está ganando el forastero Que ya empató Con Huancayo Y con el comercio Del travesaño No le queda nada Ya el primer tiempo Amigo Para Movistar Cuarta fecha A toda máquina Quiere ser rápido Quiere ser curioso Aponzá Rodríguez Perdió Una ducha fría Urgente Dos minutos más adicionado Que arriba Vamos a jugar hasta los 47 Alfredo Rojas Tococonan No puede Vican Cedrón Garcés Usa la corría El medio Llega Garcés Él ahora el King Se la deja Esta vez que buena pelota El gol de Silva Silva Espeda Espera Salas Juega ahora con Calcaterra Va Calcaterra Quería lanzar Martí Ortiz El primero Otra vez Orejuel Cuarte Blando Garcés La pisa bien Garcés Ahí lo golpeó A Gallegos Garcés Josimar Vargas Otra vez San Martínez Y aquí está Como bien manifestaban A los mejores goleadores También les pasa Eso de errar tantos Es el máximo anotador Del año Del Aurich Con 7 goles Corto ahora Con Duarte La pausa Se pega con la derecha Llegaba bien Ahora Garcés Es el complemento Antes de los 22 minutos Esa notificación Que va el aposte Del argentino Ortiz La presión Ha bajado un poquito De parte de San Martín Lo que le falta Un poquito más de orden En cuanto a las jugadas En cuanto a las jugadas colectivas Para progresar Y no lo hace Y le reclamo un poco eso Que él nada más define la jugada Por el lado de Suyana Aquí está El complemento Federico Real En la zona media Nuevamente con Garcés Busca el cambio de juego La pone larga Para que vaya aquí En Joel Primero El anticipado Él acciona Junior Ponce Aquí Garcés Presión de Rivas O presión de Ategui Para hacer el juego Cortito ahora con Garcés Intenta organizar Un nuevo ataque El equipo de Chemo Garcés Ponce Cuando llega Joel Abajo con Garcés Este es el ribadero Va Joel Caejando en angustia Intentaba llegar Joel Primero Kina Es que viene lo de Cáceres A media John Jairo John Jairo Valencia Garcés En la zona media defensiva Aquí está el banco de Chemo Junior Ponce Este es Garcés La Vallejo Recuerden ustedes Frente a Real Garcilaso Y la Universidad San Martín Por falta de garantía No jugó aquí En este estadio Contra Alianza Claro Ahora mira Aquí estaba Imponiendo condiciones Con la bola Garcés Se toca abajo Abrió la cancha Sánchez Garcés Joel A Javier Báez En el área Espera Joel Se va moviendo Para hacer apoyo Garcés Por un Interrumpieron la jugada Le queda a Farro Fuera Fuera Joel Ahí se organiza En esta Copa Movistar Donde avanza Rieta Donde espera En el área Valoy Esquiere el segundo Ayacucho Vina Rieta Cuidado Wismos va marcando Abajo Cristian No puede ser Dijo Clarito Se leyeron los labios De Chema La salida de Salas Garcés El cambio de sector Garcés Organiza Garcés Acelera Garcés Esparcido por los batones Llegaba Ponce Ganó Otra vez Ponce Abilistando a Salas Cortaba Iben Ávila Alarma Con Calcaterra Negociaba Con Garcés Estar preparado Para eso Un plan B Exacto Barda Epa Y además Esta Otra vez Con la pelota Garcés Cristian Ortiz Garcés Intenta Clarificar El 15 La mueve A un costado Zulo La busca Ramúa Seguido por Ampuero Quería ganar Ampuero Le queda A Garcés Va Cáceres Callejón de la angustia Aquí está Cáceres Entrega cortita Al pie De Garcés Al arregó La pelota La baja Viene Cáceres La pelota Para sumar Gente Ribadero El cambio De juego A la otra banda Azul Lo sacaba Marcos Ortiz Otra vez Propone El cervecero Lo batona Aquí va Lo batón Le pegó La cabeza De Garcés La cabeza De Joel Sánchez Ahí va Ponce Garcés Va girar Joel Sánchez Le va a pegar Las defensas Sobre todo El control La Cáceres Que se está moviendo Porque no es un delantero Centro típico Este Ramiro Cáceres Generalmente va por fuera Pero hoy lo están ubicando Por el centro Tiene mucha movilidad Que pedían falta Por parte de Mauricio Montes Caía el propio Mauricio Montes No hay nada Donald Millanes Va a pisar el área Donald Millanes Cuidado Cuidado Aquí está Dentro del cajón Grande No podía resolver Torres Después Bernardo Cuesta No podía Jonathan Alcaciete Por el medio Garcés Va a salir San Martín Entra Palomino Que se carga El conjunto La San Martín Juegan de manos Coño Joel Sánchez Y este La va tocando Con Garcés Y Garcés Esperando Que venga Junior Fonse 27 grados 2 centígrados Aquí está Lobatón Ahí está Claro Lobatón Con la pelota Saca con todo En el fondo Marcos Ortiz De Farro Que apuró Con Arrinso Garcés Emprendió Veloz Carrera Falta Sí señor Falta Y tarjeta Conde Sí La segunda tarjeta María del partido Para la La escuadra Crema La misma cantidad Para